... Tengo en mi mano un informe del Poder Judicial donde se da a conocer la red de la cual 19 empleados de la jurisdicción inmobiliaria. Primero comenzó una investigación por faltas graves y posteriormente se dio a conocer su destitución. Y eso por supuesto está en todos los portales. Ustedes ponen Poder Judicial, 19 empleados destituidos y se lo encuentran. O ponen el nombre, por ejemplo, de Lourdes Esteves, que es una de las personas que resultó desvinculada después de una investigación donde lo que se ha dicho es que hubo un cúmulo de irregularidades. Ella ha venido a nuestro programa en la mañana de hoy. Muy buenos días, Lourdes. Muy buenos días. Gracias por escoger este escenario para contarnos. Sería bueno comenzar con qué hacías. Ya le he dicho a la gente que ha sido desvinculada. Háblanos cuál era tu posición y las razones por las que te desvincularon. Muchas gracias a usted por recibirme. Yo estoy aquí haciendo eco de la situación injusta en base a la cual he sido destituida de mi cargo en Poder Judicial. Yo ejercía las funciones de técnico revisor 2 en el área de la unidad de revisión de la Dirección Nacional de Mesuras Catastrales, en las cuales mi función era verificar los expedientes técnicos de mensura a los fines de que cumplieran con las disposiciones de mensura para su aprobación técnica. ¿Eso significa, por ejemplo, que la gente, pongamos, pensemos en un agente, en un usuario de los servicios? Un usuario contrata a una agrimensora y la agrimensora hace el levantamiento catastral de su propiedad o la constitución de un condominio, lo presenta ante la Dirección Nacional de Mesuras Catastrales y llega al Departamento de Revisión donde uno como técnico es el encargado de verificar que todo esté conforme la ley y conforme los lineamientos que rellen en la materia de mensura. ¿Ese era el trabajo suyo desde hace cuántos años? Desde hace 10 años. Oh, usted tenía 10 años. Cumplí 10 años en el periodo de suspensión en la jurisdicción inmobiliaria. De hecho, soy empleada de carrera judicial administrativa. Ah. He desempeñado la función de técnico revisor desde enero de 2011 porque yo ingresé al Poder Judicial por medio del programa de consolidación de la jurisdicción inmobiliaria como ingeniera civil para formarme allá como agrimensora y poder trabajar en el área de revisión de mensuras. Y bueno, después de 10 años, ¿usted no había tenido problemas previos? No. Tuve un inconveniente durante la administración de Bonetti en la cual, bajo el mismo modus operando, intentaron dañarme y sacarme de la institución por medio de la creación de un expediente en el cual se me acusaba de cometer actos contradictorios con los principios de la jurisdicción inmobiliaria. Situación que en su momento fue aclarada. No prosperó. Que no prosperó y que, aparte de eso, siempre he procurado, como siempre lo he hecho, hacer mi trabajo como correspondía en base a las normas, en base a las leyes. Todo el que trabaja conmigo o trabajó conmigo sabe que yo soy una persona muy dedicada, muy honesta, muy centrada. Siempre intenté hacer mi trabajo bien, como corresponde. Un día leí a Hermana y le dicen que está suspendida. ¿Cómo fue eso y por qué? Me explico. En el 2017, en julio aproximadamente, me informa mi supervisora que debo de dirigirme a Contraloría porque me quieren hacer unas preguntas respecto a un expediente que yo trabajé. Cuando llego a Contraloría, el investigador me informa que hubo un expediente, un caso de un agrimensor que denunció que le estaban pidiendo dinero para aprobarle un expediente. Y resulta que el expediente yo lo trabajé. Me cuestiona respecto a ese expediente. Yo le dije, bueno, déjeme investigar porque realmente, como usted entenderá, yo trabajo miles de expedientes, trabajé durante ese periodo de tiempo y no recordaba exactamente a qué expediente él se refería. Hago mi investigación, le hago un informe, le anexo los documentos en base a los cuales yo decidí o tomé las decisiones sobre ese expediente. Y a partir de ahí empieza una trama en la cual el señor me deja entendido que para él yo soy culpable, hace su expediente en base a eso y en base a suposiciones entrega este expediente a Contraloría, a Comisión Disciplinaria de la Audición Inmobiliaria y es en base al cual se me destituye el 19 de noviembre del 2018, o sea, prácticamente un año después de comenzar a la investigación. Sí, básicamente, ¿qué faltas? Todos se suponen eran faltas graves. ¿Qué falta le atribuye? Él atribuye que de alguna forma, aunque él no encontró conexión de mi persona con ninguno de los demás involucrados, que ellos lograron verificar que sí mantenían algún contacto, él entiende que porque yo trabajé el expediente yo tenía que de alguna forma estar involucrada. Intentó hacer ver depósitos de mi salario que yo hacía en otra cuenta como depósitos de pagos de agrimensores. Incluso hubo una acusación de la cual yo me enteré luego de que me destituyen. Ocurre que cuando me destituyen, yo voy a Comisión Disciplinaria en base a este expediente, me defiendo en base a este expediente, llevo todas las pruebas de lugar, certificaciones de banco, de los depósitos de préstamos y todo lo demás para demostrar que yo nunca he tenido un ingreso adicional al salario que me pagaba el Poder Judicial, que era otra de las cosas en base a la cual ellos estaban intentando manchar mi nombre. ¿Cuestionar? Cuestionarlo. Cuando solicito que me entreguen copia del acta de la Comisión Disciplinaria en base a la cual, para yo conocer los motivos por los cuales la Comisión Disciplinaria había decidido sugerir mi destitución, yo me entero que hay una acusación de que la inspectoría de la jurisdicción inmobiliaria, la Contraloría, tenía pruebas de que yo hacía negociaciones con los emisores para gestionarles y especializarles expedientes. Sí, que ha sido tradicional, que ese es el tipo de cosas que generalmente no sé. Yo tenía un cómplice en el departamento que trabajaba en mensajería, que era la persona que me llevaba los expedientes. Cuando yo leo esto, luego ya de mi destitución, para mí es algo alarmante porque se supone que es la institución que está para velar porque se cumpla la justicia, yo era la primera que le estaba lamentando al crearme esta acusación, una acusación que ni siquiera me la notifican durante el proceso, o sea que tampoco me dieron el derecho de... De replicarme. De replicarme. Eh, someto un recurso de reconsideración a la decisión en base a lo que me entregan en la comisión, en el departamento de registro de personal. Sí. Y me doy cuenta de que mi solicitud de reconsideración, que yo la deposité el lunes 10 de este mes, ni siquiera ha llegado al departamento que debe de llegar. Cuando yo deposité la solicitud, me confirmaron que esa solicitud iba al departamento técnico, que es en donde se encuentra la división legal, que es la que conoce los recursos de reconsideración. Lourdes, eh, vamos a ir a la pausa un momento y voy a regresar contigo. Lourdes elevó un recurso de reconsideración que dice no ha sido ni siquiera eh, conocido por la instancia que debe valorarlo, me gustaría hablar un poquito de eso, digamos que en este proceso es eh, saber cómo te sientes, eh, qué es lo que considera injusto de lo que ha pasado, ella ha sido desvinculada al igual que otros 18 eh empleados eh, de sus funciones en el Poder Judicial y si eso tiene algún tipo de apelación o de recurso que ustedes puedan hacer valer. Vamos a la pausa y estamos regresando de una vez aquí diciendo la cosa como es. ¡Gracias!